Hola socios, bienvenidos a Oporto Live Estamos haciendo un paseo en Segway por Oporto Un paseo guiado Y vamos hacia la primera parada A ver que tal La ciudad se disfruta de otra manera Ha subido en uno de estos cacharros, la verdad Parece que va sobre una stedi Vale, ahora mismo vamos por donde va el tranvía Por las vías del tranvía Nos lo ha dicho la propia guía O sea que debería ser seguro Dice que si el tranvía viene, nos apartamos Y si no nos damos cuenta de que el tranvía viene El tranvía para Así que en principio no deberíamos preocuparnos Por ser atropellados por el tranvía Va bien saberlo Sabes que en el otro lado del río No es para viajar Necesitamos un guiado Como sabes, nos vamos a mirar como guiado Como puedes ver Que antes había efectivamente Una construcción de cristal Llamada el palacio de cristal Pero que el gobierno decidió destruirla Y colocar, construir en su lugar Un pabellón deportivo Que es eso que veis ahí de fondo Es una pena la verdad Ya no tiene sentido que se llame los palacios de cristal El palacio de cristal Esto en realidad es un nombre engañoso Deberían tener un strike de YouTube por clickbait ¿Qué tal? ¿Te está gustando el palacio de cristal? Entre comillas Sí, los partidos son un poco como el retiro, ¿no? Pero son muy bonitos Pero muy bonitos Está llenísimo de aves Hay gallos también Bueno, pues la guía nos ha planteado un juego en esta plaza Se trata de encontrar la casa, la vivienda más estrecha De toda la plaza y de todo Porto, en realidad, yo creo Y nos ha dicho que está entre aquella casa azul de allí Y allí donde pone Armacéns do Castelo Dice que no tiene ni número ni nada Sí, es difícil de encontrar Pero dice que tenemos que pensar outside the box O sea, ser creativos One, two, three, go Creo que es eso Sí, yo también lo he pensado, pero tiene número Veamos, veamos Pensamiento lateral, pensamiento lateral Eso es lo que necesitamos Vale, creo que la tengo Creo que la tengo, señoras y señores Está ahí Oye, que no, que no, que no, que no ¿No? No ¿No quieres saberlo? No quiero que gane ¿Pero quieres que te lo diga o no? Sí Mira, ponte aquí conmigo Creo que es en medio, ahí donde está el cercado verde Sí Creo que es eso O sea, está entre las dos iglesias esas, no sé Ese cercado verde de ahí Bueno, 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 pues adivinad quién ha ganado el juego Me debes una comida No habíamos apostado nada, pero Siempre te debo una comida La casa más estrecha Entre las dos iglesias La guía nos ha explicado que se debe a que Por una tradición portuguesa o porteña o lo que sea No se podían construir dos iglesias Con la misma pared en medio Y por eso, para hacer el truqui y poder construir esta O trasladarla, creo que he dicho desde allí Aquí Pues hicieron el truqui de construir una casita Muy, 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 muy pequeña En medio Y la casa creo que la ocupó el religioso encargado de la iglesia Temporalmente Pero claro, como es tan incómoda, pues está abandonada Y sí, molaría que hubiera Que estuviera restaurada Y que se pudiera visitar simplemente por diversión Imaginaos visitar una casa así de estrecha Habría que ir así, de lado Como egipcios De pronto parece que estamos en París Aunque sí, Serín ¿Qué? Porque parece que estamos en París Sí, estamos debajo de la Torre Eiffel de puta madre Que no, que estamos debajo de un puente El puente que estábamos trozando el día que llegamos El viernes Y Suri me dijo que casualmente lo construyó la misma persona, ¿no? Que la Torre Eiffel No, lo construyó el aprendiz del señor Eiffel Pero lo llaman Eiffel, lo llaman Puente Eiffel Porque es del mismo estilo, porque era su maestro ¿Dónde vamos, Suri? Nos vamos a un puerto de pescadores Que nos han recomendado En el que se come muy bien Y es muy bonito Sí, muy antiguo, ¿no? Es como el auténtico Nos lo ha recomendado la guía de los Segways Que era muy maja, ¿no? El auténtico Portugal Nos ha hecho un paseo por Portugal Por Oporto súper súper chulo Y nada, ahora tenemos hambre Ya coge la barriga Y vamos a ir a comer Probablemente marisco, ¿no? Porque vamos a un pueblo de pescadores Bueno, pues ya estamos en Afurada No es lo que nos esperábamos La guía nos había dicho que era un pequeño pueblito pescador Pero me lo imaginaba bastante más antiguo Y en realidad hay un puerto deportivo a 50 metros para allá Y fijaos en el paseo Está todo bastante bien urbanizado La especialidad aquí es cocinar el pescado En unas... como una especie de fogones que tienen en el exterior Hemos pasado por varios sitios donde lo estaban haciendo Pero estaban muy llenos Así que al final nos hemos decantado por esta terracita De este establecimiento Donde hemos tenido que pelear con el camarero Porque no entiende ni inglés ni español Y ha sido... ha sido un espectáculo hacer el pedido Bueno, hemos pedido unas cosas típicas de aquí Que son sardinas Luego también una mantarraya No, hemos pedido también calamar Y una ración de almejas Estoy tan expuesto que parece que estoy comiendo en el cielo Fíjate, fíjate, eres un ángel ¿Qué tal están las sardinas? Muy rico Están tostadísimas, saladísimas Están buenísimas Y nos han traído unas patatas de cortesía Mira, y aquí vienen las almejas Y una ensalada Jolín Qué maravilla Obrigado De nada ¿Te gustan las almejas? Están riquísimas, pero... Con limón y con pimienta A ver qué tal están Suri ha dicho que están deliciosas ¿Qué tal con limón y pimienta? Un limón y una pimienta muy ricas ¿Y la almeja qué tal? Está ahí, es presente Le da una carne de fondo Suri es el tipo de persona que le echa Coca-Cola o un vino reserva Y duerme tranquila por las noches ¡Joder! Hay que reconocer que este calamar ha visto mejores días Fijaos en el aspecto que tiene Espero que sepa mejor de lo que aparenta Suele pasar por las cosas que han pasado por la brasa No suelen tener buena pinta, pero luego están tremendas No sé, he visto... No es una cocina al horno de piedra He visto calamares mejor presentados aunque estuvieran a la brasa Pero bueno, vamos a darle una oportunidad, venga Voy a entrar ¿Está grabando ya? Ajá A ver, voy a coger la parte que más le gusta a Suri Esto no sé si está limpio Es como la boca o el culo Es la boca y el culo Está la boca aquí Sí, a ver, ¿tiene dientes? Tiene un pico ¡Hostia! ¿Qué fue? Imagínate que te comes eso Pues no es... A ver, a ver, espera No es nada agradable Bueno, pues después de venir corriendo desde Falcao ¿Cómo se llama el sitio donde hemos estado comiendo? ¿Falao? Falafel Después de venir corriendo desde el pueblito pesquero Porque perdíamos el avión Hemos llegado aquí corriendo por la ciudad sudando Y tenemos que esperar media hora hasta que pase el próximo metro Que nos lleve al aeropuerto Pero por suerte, vamos con tiempo Por primera vez en años Por primera vez... Mira que quemada estoy Ya, te lo he dicho, pareces un cangrejo Pues nada chicos, aquí se acaba el viaje Estamos a punto de subir al avión Al microavión He comprado unos regalitos En plan vino, queso y pasteles de nata Para la gente de Madrid Y mi familia Y nada, espero que os haya gustado el vídeo O los vídeos se salgan de aquí Porque he grabado mogollón Gracias por traerme Y hasta el próximo viaje Como la próxima experiencia en Partner Life Adiós 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 No.